muy buenos días para todos les damos una muy buena noticia para todos los amigos del archipiélago san andrés providencia santa catalina para colombia hemos amanecido muy bien todos en esta isla tanto los habitantes y nosotros los visitantes así como los turistas todo este cubrimiento monitoreo y la divulgación de la información científica técnica y las recomendaciones que ha venido dando el ministerio de ambiente a través del ideal amanecemos a esta hora en san andrés con una temperatura 29 grados centígrados vientos de 12 nudos en providencia una temperatura 28 grados centígrados vientos de 6 nudos condiciones estables en el momento santa catalina también con condiciones estables boni sigue trasladándose hacia el occidente se mueve muy pronto fuera de las costas de nicaragua en el océano tropical pacífico en cuanto a las recomendaciones ya visitamos a todos los turistas y a toda la comunidad que está cerca de las playas para que sigamos muy juiciosos tomando las medidas correspondientes en el comportamiento nuestro en las playas y en las costas recomendación muy especial estar como siempre como lo han hecho muy bien la comunidad y los turistas atendiendo al gobernador y a las medidas preventivas que nos permitieron salir antes del paso de la tormenta tropical volcamos